Bueno familia, me encuentro acá en Vogue o Vogue, no sé cómo se pronuncia la verdad Es un nuevo lanzamiento que está por empezar acá en el país Y este lo acaba de coger Corveta Y va a ser parte de la familia AKD Para que puedan ver si es un diseño muy bonito Son unas motos que de verdad van a gustar demasiado De hecho yo ya había conocido mucho esta marca Y estaba a la espera y de hecho por lo que parece ya está prácticamente todo listo Para empezar la distribución de ellas Acá pueden ver las motos tienen un corte muy bonito Un tablero muy muy llamativo Acá el panero nos colaboró prendiendo la moto, gracias Es una moto muy bonita Tenemos estilo Adventure Maxi Scooter Acá hay una Naked Y en lo personal me encanta Porque este motor es derivado de la CB500 de Honda Es algo muy bacán Así que vamos con unas somitas Y pronto estaremos con el asesor que nos va a dar más información Así que no se muevan ¡Suscríbete al canal! 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 Nos va a dar un poco sobre orientación sobre cada una de ellas ¿Qué más tú vas, hermano, Diego? Buenas tardes, caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, bien, ahora sí, explíquenos uno por uno los modelos que tienen Pero me estás diciendo antes que en el momento solo basta de lanzamiento este de acá Sí, la Vox 300 Ese es el modelo premium que vamos a tener acá con el respaldo de AKT Entonces ahora en agosto vamos a tener ensamble de esta motocicleta Y a la expectativa de la mejor que nos salga Listo, entonces vamos a tener esta solamente en el lanzamiento solo hasta agosto, ¿cierto? Solo hasta agosto Y ya sería como a la espera de que venga esta Naked y esta más X-Scooter Sí, esa es la idea Esa es la idea de que estas dos motos son motos de muestra Son motos de exhibición Pero con mucha expectativa de la gente la cogió muy bien acá en nuestro stand Ah, listo, bien, explícanos sobre esta moto Pero bueno ¿Cuál es esta? Esta es la Vox 300 Sí Vox 300 Es una moto full injection Es una moto ABS doble canal Tiene el doble pistón en la mordazera En la parte trasera ¿Qué cilindrada es esta? Esta tiene una cilindrada de 292 centímetros cúbicos Tiene una potencia de 25.47 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones Tiene un torque de 23.5 newtons a 7.000 revoluciones Tiene unas barras invertidas Un tablero espectacular Tiene indicador de carga de batería Indicador de temperatura Tiene su respectivo sensor de gasolina Que se completa en el momento de dar sus revoluciones Tiene su hora Tiene su indicador de velocidades Una moto muy completa Tiene su adaptador a puerto USB Eso es algo muy bueno Y más para una motorrutera Su cúpula es escualizable Como podemos observar acá Tenemos esta parte de acá Que se puede soltar Y las laterales para que nos quede la cúpula más alta Esta V Mira que bacano esto me ve Tiene la V de Bose Entonces es muy llamativa Sí, y tiene buena iluminación Sí El pull de Entonces creo que Está muy apetecida Acá en la feria Y vamos con toda Y el peso más o menos estimado Estaría El peso estimado De esta motocicleta 160 kilogramos En vacío En vacío Excelento El precio El precio va a estar en 17 millones 990 En pre-venta Entra que Animes a los muchachos Y pueden irse parando Esa motocicleta Y es cómoda Por lo que veo Es cómoda Por lo que veo Sí, es cómoda ¿Ya tiene de serie la parrilla? Sí, esa es la parrilla Que tal cual como está la motocicleta Acá Va a salir De este motocicleta A ver Explícame por favor Esta Maxi Scooter Por pena Esta es cómoda La acción es bacana Verá que Usted es Un fin bebé Sí Una scooter Diciendo que pena A un cliente Que este motore Es de BMW Es de motores De BMW Entonces Tenemos una motocicleta De 350 centímetros cúbicos Una cilindrada De 28.5 caballos De fuerza Tenemos una Un torque De 30 newtons A 7000 revoluciones Es una moto De doble disco ABS doble canal Bicilíndrica Algo muy bacana Una cúpula Con dos posiciones Manuales Y esto me está Diendo que es una cámara Una cámara frontal Pues mira que es muy llamateable Es algo muy bacana Ven vamos Para la moto Que la verdad Me enamoro mucho Que sería esta 525 Que moto tan hermosa Acá tenemos otro bebé De la marca Bose Con representación A Catecate Ya sabemos pues que Es la empresa Que va a respaldar Esta marca Les cuento un poquito Rápido Esta moto Es una moto De 525 centímetros cúbicos Es una moto Bicilíndrica Como podemos observar Full Injection Full Leg ABS O sea ABS Doble disco delantero Mira la marca Del disco ¿Ve? Y siempre la verdad Algo muy bueno Es algo premium Pues que tenga esto Y lo que yo había dicho Y me corroboras Que tiene un motor Deriva a la Honda 500 Sí Exacto Mira la potencia Está muy impresionante 53.5 caballos De fuerza A 8500 revoluciones Con un torque De 50.5 newtons A 7000 revoluciones Algo que Tiene muy buena potencia Sí Incluso más que la misma C500 Entonces mira que bonito Amoso A la expectativa De que más adelante La podamos traer Acá A Colombia Y a todas las instalaciones Yo creo que sí Porque hay que admirar El diseño Hay que admirar El diseño O esos colores No sé si después Venga Así os llegará Como los colores neutros Blanco Como negro O gris Como les decía Ahora Por ahora Estas motos Son más que todo De exhibición Entonces por ahora La tenemos en este color En este color En esta exhibición Ya si nos da la oportunidad Entonces empezaremos A combinar colores Que es lo que estás llamando En este momento Sí No De verdad Que está muy llamativa La moto Este video es corto No quiero quitarle Mucho tiempo Acá al asesor De hecho Duan Muchísimas gracias De verdad Hermano Por el servicio Muy muy grato De verdad Así que familia Estén atentos Porque esta moto Esa marca Va a pegar duro Va a pegar duro Así que estén preparados Como dijo el asesor En agosto Estaría llegando Esta 300 Esta moto Luzdera Para que estén atentos Y por supuesto Se den la pasadita Así que muchachos No siendo más Muchísimas gracias Por este video Recuerden Sus suscribirse Ativar la campanita Y no siendo más Un abrazo muy fuerte Y nos veremos En un próximo video